Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando sos grande? ¿Qué vas a hacer cuando sos grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación Llego a casa y escucho su voz Llego a casa y escucho su voz Generaciones tras generaciones Marachan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Llego a casa y escucho su voz Llego a casa y escucho su voz Llego a casa y escucho su voz No les puedo billá Dónde me junte a mi paz Llego a casa y escucho su voz Lo que sea que veo Llego a casa y escucho su voz ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estoy la de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande, ¿qué vas a hacer cuando seas grande?